Muy buenas peñas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Grim Fandango, episodio 5 Hemos llegado a la ciudad de Rubacaba, ha pasado un año desde que empezamos nuestra aventura Y bueno, pues como podemos ver, Manny... bueno, como pudimos ver en el anterior episodio Manny parece que se... tiene Rubacaba a sus pies, ha hecho aquí un buen establecimiento Es el gerente de una especie de... de garito, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que tal le ha ido Vamos a ir explorando Había venido antes nuestro ayudante y nos ha dicho que teníamos visita Vamos a ver quién demonios es Pero antes de nada, vamos a ver, vamos a interactuar un poco por aquí Ahí hay algo, a ver, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Mis comunicaciones en tiempos de guerra, de salvador Cartita de salvador Me he recibido mensajes como este desde hace un año Agente Calavera, he oído decir que has llegado sano y salvo a Rubacaba Oh yeah Así podrás seguir trabajando para nosotros Me alegra decirte que los huevos que liberaste ya han sido empollados Los polluelos que Eva ha llamado Manny y Merche Están muy sanos y ansiosos por servir a la causa Eva es una romántica Mi próxima carta te llegará a través de estas jóvenes alas de la verdad Por la revolución Guay Salvador Limones Todavía no he acabado de leerlo No hace falta Quizás más tarde Sí, venga Vamos a dejarlo que si no... Más, yo os digo, si queréis realmente indagar mucho en el juego Haceros con él que vale baratísimo Está además en la versión remasterizada que se puede jugar con el ratón Muchísimo más cómodo Ay, la suerte Estamos ahí trucando las mesas de las ruletas un poquito La, 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 la Ay, vamos a ver Venga Sé que hay una en la que hay un personaje al que tenemos que putear Vamos a ver si era esta No, este tampoco era Vamos a probar con la tercera Sé que hay una en la que podemos liar la parda Así En esta afuera Básicamente lo que hace es que tiene un imán Y claro, la bola metálica se queda pegada en la casilla que nosotros queremos No Vamos a tener que bajar antes porque lo estoy viendo Pero bueno Es un punto canalla Ya sabéis que este juego es muy canalla en general Tiene un montón de cositas de este tipo Y es una cosa que me encanta O sea Es humor ácido Antes ¿Por qué se ha perdido esto en los juegos? ¿Por qué? Vamos a hablar con... Ay, Dios mío Glotis De mecánico A pianista Vamos a hablar con él A ver qué te ha llevado la vida Parece que la liaron otra vez Vamos a ver... Tócalo otra vez Tócamela Parece que se ha enamorado un poco con el paso del tiempo Manny, ¿no? O sea, al principio era su billete de salida y ahora es como... Está un poco obsesionado, ¿no? Vamos a ver... Cuando nos fallamos, la verdad es que voy a echar de menos este sitio Manny, ¿por qué no nos podemos quedar aquí? Tenemos nuestro elegante club Tenemos tres comidas al día Elegantes Y Max me deja sacar el furgón por su felinódromo una vez a la semana Además, estamos muy guapos con esta ropa Me parece que no sé que sí Vivir siempre en este mundo, no pertenezco a él Tengo que encontrar a Merche y ayudarla Porque de no ser por mí, hace un año que ella se habría subido a ese tren Muy bien, Manny Se ha obsesionado Me parece a mí que... No le ha pasado... No le ha pasado... No le ha sentado muy bien el paso del tiempo a Manny Aquí en Rubacaba Vamos a... A ver Esto me hizo gracia Quizá solo un sorbito El licor este Porque dije... Que como... Se les va la pinza con el lujo y tal Un licor con... Pirutitas de oro Resulta que existe en realidad Lo más gracioso es... A ver... Eso Que cuando bebes, al poquito erupta ¿Por qué ya no se puede eruptar en los juegos? ¡Ah! Como odio eso Vale, era esta mesa Estaba aquí el tío Este es el que quería putear, el policía Se dice que siempre debes dejar la mesa mientras estás ganando Ah, sí Pero hoy me siento muy afortunado Espérate que subo para arriba ahora Este es Chochilla Charly, me parece Sí Claro que no, Manny Esto... Este club es tuyo, ¿verdad? Ah, vamos a ver ¿Por qué no estás en las mesas de ruleta? Bah, la ruleta es para viudas solitarias y franceses ¿Por qué no compras algunas máquinas tragaperras, Manny? A todo el mundo Mujeres mayores, bebitos pequeños A todos les encantan las máquinas tragaperras Y yo tengo un sistema Un sistema infalible para ganar en ellas Cuéntame tu sistema No te puedo contar mis secretos Tan solo esto El bandido y tú Tenéis que ser uno Tienes que meterte dentro de la máquina, Manny Y hacer la que quiera pagar Pensándolo mejor, no te acerques a mis ruletas Sí, mejor Bueno Vamos a seguir porque tengo ganas de putear ahí al... Al policía Sigue con tu vida de glamour Glamour La sabe un poco Sara Montiel Glamour Bueno Vamos a ver Quiero putear a este Así que voy a volver arriba ahora Ya voy a ir Pulsando un poco la tecla mayúscula para correr Fijaros en el diseño de los escenarios O sea Lo que es el diseño No gráficamente, sino el diseño O sea Me parece genial Y estas cosas ya no las veo Eso Me parece espectacular Para la época Estamos hablando de un juego De 1998 Ojito Fijaros si tiene tiempo Buenas noches, Lupe Hola, Manny Tengo que contártelo De mi nuevo sistema de organización Para los abrigos ¿Crees que vendrá esta noche? Ahora veréis Porque me he tapado la cara Se supone que tienes que decir Sí, creo que vendrá esta noche Sí, creo que vendrá esta noche Que al final te has vuelto loco De tanto esperar la gran entrada De la señorita Mercedes Colomar Volvamos a probar ¿Tú crees que vendrá esta noche? Sí, creo que esta noche es la noche Gracias ¿Sabes? Es el entusiasmo de persona Si tú lo dices, Manny ¿Cómo va el negocio esta noche? Esta noche Esto está muerto, Manny Supongo que todos han ido a casa A pasar el día de los difuntos Excepto en el casino Que está lleno ¿Por qué será que a todos Los que no van a casa Les encanta jugar? Supongo que si no traes nada Para volver a casa Tampoco tienes nada que perder También Oye, deberíamos poner eso En la puerta Oye, sería un buen eslogan Hay que reconocerlo Venga, vamos a preguntarle Por el sistema de organización Bla, bla, bla Vale, cuéntame los detalles De tu nuevo sistema De registro de abrigos Preparaos Bien Encontré un montón De fichos de plástico Ahí detrás Que se dejaron Los del autoservicio Y adivina que Todas tienen un número Así que lo que estoy haciendo Es dar una a cada uno Que deja un abrigo Y Es que Manny Ni siquiera me estás escuchando ¿Tú qué te trabajo? Para organizar tus abrigos Y ni siquiera te importa Lupe Olvídalo No hagas ver Que te importa No, quiero oírlo Ja, no Ya se lo contaré a otro A alguien A quien le importe Hemos cambiado un poquito A A la empleada A ver Es insistible A ver por si acaso No seas condescendiente Cal Muy bien Nos volvemos al trabajo Me hace gracia Que en Steam Sea un logro El No haber escuchado A Lupe Está bien eso Vamos a ver Hemos dicho que estaba En esta mesa De todas formas Vamos a putearlos a todos Que dejamos Más beneficio Ay A este En ese no he puteado Que baño Hemos tenido Venga Siguiente Venga El 8 por ejemplo Se ha cambiado Un 6 No se porque Pero de todas formas La mesa Se supone que La que está Él Es esta Venga Quiero liarla Quiero liarla Quiero enfadar a la gente Y no me dejan ¿Por qué? Necesito poder eso O sea toco un botón Y alguien se mosquea Ahora si lo hemos conseguido Y ya lo hemos liado Cuando vuelva esta noche Quiere tener Mejor suerte Te despido mucho colega Esto es una Es un casino La casa siempre gana Bueno Pues ya me he cabreado El policía Que era lo que quería hacer Vamos a seguir Vamos a salir fuera Vamos a ver Rubacaba de noches Preciosa Vamos a ver ¿Merche? Manny Ayúdame Llevo perdida Tanto tiempo ¿Por qué no me buscaste? Lo hice Pero tú te fuiste ¿Por qué? Porque dijiste Que yo no era buena He estado totalmente Sola en el mundo Durante todo un año Y todo por culpa tuya Ups Pues no era merche O merche se ha convertido En una urraca Vamos a ver ¿Dónde está merche? Ahí está Y está condomino Y el barco zarpa El SS lambada Manny POM Parece que merche No quiere ser rescatada Y está condomino ¿Qué ha pasado aquí? Y el capitán siempre Nos saca del apuro Voy a hacer una cosa Acabo de caer en la cuenta De que antes no he desactivado La webcam Voy a desactivarla Aunque sea tarde Pero bueno A ver Ahí va Esto tiene que estar sin webcam Va a ser más difícil Entrar en el barco De lo que parece En un principio En un principio Vale O sea Bueno Vamos a ver con él Vamos a ver que No tiene pinta Por supuesto Por supuesto Y a bordo Su tripulación ya está completa De hecho ya está toda la tripulación a bordo Lista para zarpar al amanecer Excepto ese chico Alguien parece que no ha embarcado Es ese que todavía no ha embarcado El marinero naranja Se está retrasando un poco Pero seguro que llegará aquí Antes de zarpar ¿Qué trabajo tenía naranja? Se encargaba de la cocina Sí Dirección de restaurantes Sí Parecido a lo que has estado haciendo Con la diferencia De que el pescado es más fresco Eh ¿Y qué pasa si no aparece naranja? ¿Podría ocupar? Yo supuesto Manny Pero si ni siquiera eres del sindicato No para de poner pegas Guardar un secreto Verde Lotus está exento Pero el capitán te pedirá tu carnet Y si no tienes uno Te echarán a los tiburones Y lo que es peor A mí me pondrán una multa Checo Es un sindicato muy duro Y no tonteo con ellos Pues parece que no No se las No se les anda con chiquitas A ver si lo entiendo Si consigo herramientas para glotis Entonces podría conseguir un trabajo en el limbo Y si el marinero naranja no aparece Pero sí que va a aparecer Y consigo un carnet del sindicato marítimo Que nunca conseguirás ¿Podría zarpar en el limbo por la mañana? Uff Supongo que sí Pobrecillo Qué paciencia tiene Vamos a ver ¿Qué tipo Herramientas necesitas? Solo es el equipo típico De la abeja de mar ¿Y dónde puedo conseguir Equipo de abeja de mar? ¿Y por qué no se lo preguntas A una abeja de mar? Buena respuesta Cabro Ay Vamos a ver ¿Y dónde crees que está naranja? Probablemente en casa Seleccionando recetas Para el viaje ¿Qué va a ir en esa botella? ¿Un remolcador? Da la casualidad De que es una réplica perfecta Del SS Lumbago Me encanta el nombre del barco Que el mago entre por el cuello Ya está Eso tiene gracia Porque el mago suele dar más problemas En la parte baja de la espalda Que en el cuello Pfff Ay por favor Qué conversación más extraña Acabamos de tener Bueno vamos a ver Vamos a seguir Necesitamos las herramientas Para Glotis Necesitamos estar En el sindicato marítimo Necesitamos un millón de cosas Para poder subir En el limbo En el SS Limbo Así que bueno Vamos a empezar Ya Desde ya Aquí Si no recuerdo mal Lo que hay A ver No puedo entrar ahora A mi me parece que es donde se guardaba el A ver Es que tampoco me deja explorarlo Pero a mi me parece que es donde Teníamos guardado el coche Vamos a activar esta pasarela Uy Y vamos a ir por aquí Ahora la pasarela La he activado Para ir ahora después Pero bueno Antes vamos a explorar Por aquí Pues lo tienes jodido O sea cuando veáis El felidro Felinódromo Felinódromo Si ahora lo he dicho bien Vais a fliparlo O sea Quiero fliparlo Vamos a entrar aquí Hay que ver para la época Está súper guay Está súper currado Vale Son prenderizados Lo sé Pero coño Está bien hecho Hay que reconocerlo O sea Cuando algo está bien Está bien Jejeje Parece que duele Parece que duele Tengo que hablar conmigo Hola Toto ¿Cómo estás? Ahora no Tengo un asunto importante Con naranja Eh Ya sabemos quién es este Este Parece que duele Es el marinero Del que nos vamos a tener Que encargar Así que bueno Ya por lo menos Lo tenemos localizado ¿Vale? A ver voy a coger Vale Quería probar A ver si conseguía robarlo Pero no A ver Bueno Pues ya sabemos dónde está El cocinero Del SS Limbo Así que vamos a seguir Explorando un poquito Rubacaba Que todavía nos quedan Unos minutos A ver Sí Vamos Vamos bien Vamos bien de tiempo A ver Así que Voy a llevaros al Felinódromo Dios me va a costar mucho Hacerme esa palabra Pero porque Bueno Vamos a ver Que guay Bueno Ahí está No sé qué odio más Las multitudes O los gatos Pero seguro que no me voy a acercar Ni a uno Ni a otro Ahí pues bueno Ahí está ocurriendo Todo el tema Y ahora voy a enseñaros A uno de los gatos Ahí lo tenéis Estos son los gatos Que corren Pobre gato No sé si habéis fijado Pero estaba totalmente remendado Por todas partes O sea Tuvo que ser Bueno Y eso pues Imaginaros lo que es Pues son Yordacos de gato Por todas partes Y esto Me lo voy a llevar Dice Diseño revolucionario Deja los bordes De las latas suaves Y seguros Para el gatito Vamos a ver Estupendo Ahora huele Como una caja De gravilla De gato Y como una especie De carne Demoníaca Vamos de una pinta El abridor de latas No funcionaría ahí Bueno Pues vamos a ver Quería guardarlo Y me he equivocado Perdón Vamos a seguir Explorando Esta zona No sé si por el fondo Había algo Creo que no No, en el fondo No hay nada Vamos a ir por aquí No, me he equivocado Era subiendo Las escaleras Estas Uf Aquí sé que había Una cosa complicada Gran noche Para las carreras De gatos Vale Digo ¿Dónde va? Vamos a ver Aquí luego Más adelante Hay que hacer una cosa Un poquito complicadilla Pero bueno Nada que no podamos Hacer nosotros Ah, hola El resguardo de la apuesta ¿Qué? ¿En la que esté interesado? Interesado en ver El archivo de fotografías Claro Yo no tengo un boleto De apuestas Pues vale Adiós Ya está Él lo tiene claro Vamos a ver Voy a entrar por aquí Cinco minutos para cerrar Y ahora sí que vais a flipar Lo siento, monsieur Pero este es el ascensor Del salón de la élite Ahí voy yo Es solo para miembros Debes ser nuevo Y debes tener un pase big Para poder subir Adiós Pues nada Yo pensaba que iba a poder Enseñaros esa zona de ahí Pero tampoco Bueno, vamos a seguir por aquí arriba Vamos a ir por aquí Este va a ser otro personaje interesante Vamos a hablar con ella Pobrecilla ¿Qué estás esperando? ¿El dirigible? Tan solo lo están limpiando Pero son muy cuidadosos Aquí estamos muy organizados ¿Sabías? ¿Puedo probar tu detector de metales? ¿Por qué tanto interés de pronto Por los detectores de metales? Soy un coleccionista Te lo enseñaré Te lo enseñaré durante mi tiempo de descanso ¿Qué te parece? Oh, le va a enseñar el detector En la hora de descanso Es que viviendo en un puerto Tienes que tener cuidado con eso De no, es que es mi última noche Creo que es la hora de tu descanso Podríamos meternos ahí detrás Tomar una copita Y contarme todo sobre tu trabajo El peligro Los detectores de metales Esa habitación de atrás Es para los negocios Manny Y yo también Es dura la tía ¿Qué tipo de negocios Hay ahí atrás, Carla? Cacheos desnudos Y tú no estás cualificado ¿Por qué no estoy cualificado Para un cacheo? Manny Estoy de acuerdo En que nos ayudaría A pasar el tiempo Pero aquí tenemos reglas Y nunca se sabe Cuando nos están vigilando Solo puedo cachear al desnudo Cuando un registro normal No lleva a nada Oye Vale la pena intentarlo Me gusta esta parte Parece que está Un poco pilladita Por Manny, ¿no? Si no le importa Coloque todas sus pertenencias En el escritorio No, más que pilladita Vos, bueno Como que tiene cierto interés En él Está limpio Maldita sea, Manny He estado a punto De cachearte Seguro que no puedo No toques Seguro que no puedo No toques Quería insistir Lo siento A ver Voy a probar A ver si queda alguna frase Que nos haya quedado Por decirle Porque eso lo necesitamos ¿Eh? ¿Por qué ya no vienes Por el globo? Pues, si quieres que te sea Sincera, Manny Por culpa de tu chica Del guardarropa Lo que Esa burbujeante energía Solo me inspira A estrangularla Esto no la detiene ¿Ya es tu hora de descanso? Te lo he dicho Al amanecer Bastante romántico ¿No crees? En el fondo En el fondo sí Es una romántica Bueno Vamos a bajar Y vamos a seguir explorando Un poco Rubacaba Ahí tenemos otro dirigible Yo no entiendo O sea, si ya murió Un gato campeón Por culpa de un dirigible ¿Por qué siguen teniendo La costumbre de tener Un dirigible ahí arriba? Es como clamar a la muerte Otra vez Eso es pero bueno Esa estatua Quiero examinarla Sé que esa estatua Significa algo Sobre la justicia Pero no sé Vamos a ir por aquí Y esta es la prisión Se ofrece recompensa Por la carga robada Del astillero Incluida una gran maleta Con las iniciales HL HL Hostia No puedo decirlo Pero HL me ha recordado algo Y el guiño O sea, ha sido muy guay Ah, que rabia Por tener que callármelo Tío No De madrugada en la morgue ¿Verdad, Membrillo? Vamos a hablar Pobrecillo Pobrecillo La verdad es que tiene que ser un trabajo Un poco así Muy entre flores Pero no dejan de ser cadáveres No sé yo No sé yo Hasta qué punto Estos dos brotaron Y nadie bajó a reclamarlos Bueno Pues ya tenemos ahí dos cadáveres Uy, perdón Pensaba que había terminado Que no iba a decir nada más ¿Qué tal va el negocio? Muy bien Desgraciadamente Más crímenes cada día Y más y más rebrotes como estos Creo que pasa algo en el tuétano Y que su mano está llegando por fin a Rubacaba ¿Qué estás buscando exactamente? Cabo en busca de un tesoro Que parte de mí no quiere encontrar Porque cuando descubra ese doblón Que me diga quién es esta pobre alma Mi recompensa no serán riquezas Sino poder hacer una llamada Y romper a alguien el corazón Por supuesto Con este equipo La búsqueda podría continuar Yo también me he quedado un poco así Que vas a meter también la mano ahí En el cadáver Pero bueno Más negativamente La búsqueda forense es un trabajo duro Pero ¿Has pasado mucho tiempo Con un florista? En vida Se hacían floristas Porque amaban las flores Pero aquí Una flor Es un símbolo del dolor De la muerte Los conflictivos sentimientos Crecen y crecen Y finalmente Enloquecen Gracias por la sugerencia Creo que a partir de ahora Enviaré ramos de globos Sí, mejor Pues no me dejes Que te moleste Bueno Vamos a dejarlo Y vamos a explorar un poquito más De Ruacaba Antes de terminar Así que bueno Vamos a salir por aquí Creo que más o menos Que lo veáis todo Así que vamos a bajar Por el ascensor Y vamos a volver al nivel Primero en el que hemos empezado Donde estaba el camino ese Encima del agua Y tal Justo después de hablar Con el capitán ¡Wiii! Me encanta el diseño Del edificio Con los ojos de Son como los ojos De un ¡Ay! Lo diré De un pulpo Está súper guay Bueno Y este es el blue casket 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 Bueno, no sé ¿Cómo queréis decirlo? El casquete azul Un sitio Pues moderno Bohemio Maravilloso Bueno Vamos a explorar un poquito ¿Lola? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta multitud No busca precisamente postales Excepto quizás De Lenin ¡Shh! ¡Mani! Estoy de vigilancia Voy a probar a Maximino De una vez por todas Que Olivia no es buena para él Todavía estás colada por Max ¿Eh? Acepta mi consejo, Ángel Olvídale Es un mafioso del juego ¿Cómo tú? Oye, nena Eso duele ¡Shh! Aquí vienen Venga, cariño ¿Qué tal un beso Para el camino? Oh, Nick No me dejes caer, Nick Sos abogado Se supone Que no tenés sentimientos Yo no Pero reconozco Un buen agravio Al verlo Toma Si Maximino ve eso Acabaremos ensamblando vasijas de terracota No sea, boludo Él no me haría daño Pero a él sí Él me ama Manny Al fin estamos solos Decime ¿Qué tal la burguesía? Bien ¿Cómo está Max? Oh, venga No empeces Estoy preocupado por Lola Eso es porque está maldita Manny Se enamoró de Maximino Ese es el error Que nunca cometí ¿Qué estás haciendo con una víbora como Nick? Manny Yo te lo explicaría Pero no creo que lo entendas Mmm Es un lío con el abogado de tu novio Es bastante peligroso, sí Con el abogado de tu novio Es bastante peligroso Oh A lo mejor estaba equivocada Sí, que lo entendé Que Bueno Vamos a ver ¿Sabes que Nick le haría daño? Solo si la encontrá y me la quitá Y es lo muy bueno Encontrando cosas Bueno ¿Sabes? Estoy pensando en comprar este sitio ¿De verdad? Pues durante un tiempo Yo pensé en comprar el tuyo Pero decidí pedirle a mi novio Más que me lo comprara Para mí Ah, que bien Que maja Vas a decirlo Manny De repente pareces tan emocionado ¿Por qué te marchas de la ciudad? Mmm Voy en busca de una mujer A la que vi una sola vez Y que no Vamos a reconocer Que estamos enamorados Tengo un poema Que escribí solo para vos Presta atención Porque es muy corto Ahí va Idiota Lo tiene claro Bueno Pues nos vemos después Nena Seguí practicando Nos vemos después Lo vamos a dejar aquí Finalmente El quinto episodio De Grim Fandango Va a terminar aquí A ver Voy a volver a aparecer Perdón antes Por no haber quitado la webcam Se me ha ido la pinza La dedo Lo siento Así que nada Lo vamos a dejar en este punto Yo espero que os haya gustado Este episodio Hemos visitado un poco La ciudad de Rubacaba Ya hemos visto más o menos Qué es lo que vamos a necesitar Conseguir ahora Y bueno Pues ya en el siguiente En el siguiente capítulo Empezaremos ahí a Elucubrar Y a destrozar cosas Para Para salirnos con la nuestra Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Gente Hasta pronto